¿Qué es la Auditoría de la Nación? En este momento se está realizando una auditoría de parte de inspectores de la Nación. Así es, como varias que se realizan en el ámbito de todas las provincias y que bienvenidas sean porque nos va a ayudar justo en este momento a despejar la mancha de sospecha que han creado sobre esta institución que viene trabajando bien. Y todos son dimes y diretes y comentarios, sin denuncias reales, sin nadie que dé la cara diciendo quién es, cómo es. Entonces nos viene bien, nosotros sabemos, porque nos avisan. Y por ejemplo, ayer estuvieron en Concepción y en Alverde. ¿Es normal que se avise a qué hora se van a visitar? Por supuesto. A todos mandan un mail una semana antes y dicen, tales son los auditores, se los espera con la documentación de la obra. Si no, ¿cómo es usted para preparar la documentación de la obra? Hacen ver el tiempo. Le mandan un mail y le dicen, tal día, tal hora, va a ir tal y van a haber tales obras. O le mandan un abanico de obra y, bueno, comenzamos a preparar la documentación. Le hago una consulta. ¿Cómo sigue el proceso de investigación a Lucas Barronó? Como marca la normativa vigente, ya hay un instructor sumariante, se lo separa del cargo mientras dura la investigación administrativa, está 45 días suspendido. Y cuando se termina, damos a conocer el resumen y las conclusiones. Y en las conclusiones figuran qué pena, si correspondieran, va a corresponder. O si no, no corresponde ninguna pena. Insisto que nosotros tenemos un alcance, neramente, de sumario administrativo. Que no tiene alcance en la justicia. Si la justicia nos los pide, lo podemos presentar, obviamente. En un listado de obras que posiblemente sean orientadas por la Nación, figura la empresa Kursk. ¿Usted la conoce? Sí, la empresa Kursk, sí, claro que la conozco. La empresa Kursk es una empresa, pero que no la hemos contratado nosotros. Tiene una obra de mejoramiento que creo que fue una sesión que hizo una empresa. Una sesión que hizo una empresa del medio tucumana. ¿Cómo se llamaba la empresa que le cedió? Creo que acá la tengo en el listado. No se la contrató directamente a Kursk. ¿Pero esa sesión fue aprobada por el instituto? Por supuesto, sí, fue aprobada por el instituto de esa sesión. Ya te digo cómo se llama la empresa que le cedió a Kursk. ¿Usted conoce a los dueños de Kursk? Sí, conozco a los dos dueños de Kursk. Los conozco a los dueños de Kursk. ¿A Raúl Eduardo Beberino? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Sí, sí lo conozco. ¿Usted tiene un vínculo con él? Sí, es cuñado. Y es representante técnico de Kursk. Kursk y trabajaba antes en otra empresa. Pero si quiere fijarse si hay alguna normalidad en eso, no tengo ningún problema de presentarme y ver que está todo en regla. ¿Pero usted firmó entonces las sesiones por las cuales se adjudicaron obras a la empresa? No, 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 no. Yo firmé una resolución, sí, en la cual le cedemos parte de una obra a la empresa Kursk. ¿Y no le parece que hay una incompatibilidad moral? No, creo que no, porque es una empresita muy chica y la verdad que no me lo he puesto a pensar detenidamente. Yo creo que no. ¿Fue usted quien firmó ese documento, la sesión y la resolución? La verdad que la tendría que buscar, capaz que la firmó la subinterventora. Ya hay veces que firmo y no firmo. La busco y le digo dentro de un rato. La pregunta es porque se abrió un sumario administrativo Lucas Barronuevo por ser tío político de empresarios. Sí. Y en este caso usted me dice que el empresario es su puñado. Sí, tengo que fijarme si realmente está en el contrato social. No me fijé si está en el contrato social. Está en el... Pero, bueno, está bien. Cometí un error, entonces si lo cometo al error me hago responsable del error. Es una obra de 30 mejoramientos, no sé, una obra muy chiquita que, insisto, una empresa le cede. Le cede a la empresa Kursk. O sea, no fue una adjudicación en forma directa. ¿Esta empresa Kursk está vinculada también a la empresa Valle Azul? Tendría que averiguar. Tendría que averiguar. Creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que sí. Que antes era Valle Azul, ¿no es cierto? Y tuvo una obra también de mejoramiento Valle Azul. Sí. Entonces, ¿usted cree que fue un error de su parte haberle adjudicado, haber aprobado la sesión de obras a la empresa de su puñado? Y de la manera que usted me está entrevistando y me está llevando al plano que me está llevando, sí. Puede haber sido un error. Porque de esto van a hablar un montón y me haré responsable en el momento que corresponda. ¿Cree que hay alguna manera de subsanar el error? No, no hay ninguna manera de subsanar el error porque está dada la sesión. A no ser que ellos renuncien a la sesión. ¿Me entiende? Pero no tengo ningún problema en presentarme donde sea y aclarar la situación. ¿Si le parece que hay otro comentario que quieras hacer o cualquier cosa relevante? No. Veo que solamente la nota ha sido por este tema y no por lo otro que para mí es muy importante también. Así que seguramente que para ustedes lo más importante es lo último. No tengo nada más que aclarar. Y me haré cargo, ¿no es cierto?, de lo que tenga que decir, lo que tenga que hacer. Si hay una incompatibilidad, que me la demuestren.